¿Qué es la inflamación del estómago? La inflamación del revestimiento del estómago se llama gastritis. Los síntomas más comunes de la inflamación del estómago son náuseas y vómitos, eructos, hinchazón, una sensación de ardor en el estómago y pérdida de peso. Erosivo y no erosivo son los dos tipos de gastritis. Una capa mucosa protectora recubre el estómago y lo aísla de los jugos gástricos ácidos fuertes que se utilizan para descomponer los alimentos. El revestimiento se destruye de forma natural por los jugos gástricos y se repone, pero si este proceso se interrumpe, la capa mucosa del estómago puede inflamarse. En la gastritis erosiva, la inflamación estomacal se debe a la incapacidad del estómago para reparar la mucosa que se erosiona y es causada por el uso prolongado y regular de medicamentos antiinflamatorios no esteroideos, AINE, consumo excesivo de alcohol y estrés fisiológico. La gastritis no erosa involucra una variedad de mecanismos que dañan el revestimiento mucoso. Es causada principalmente por la infección del estómago por helicobacter pylori, pero también puede ser causada por la incapacidad de absorber de grande doce a través del estómago, una afección llamada anemia perniciosa o enfermedad de reflujo biliar. La inflamación estomacal se confirma usando una o más de cuatro pruebas posibles. Una endoscopia superior implica, pasar una cámara a través de un tubo hacia el estómago y examinar la salud del revestimiento del estómago, y si se observa sangrado estomacal, se puede realizar una hemostasia endoscópica para controlarla. Se puede realizar un análisis de sangre, para detectar la presencia de anemia perniciosa y la presencia de helicobacter pylori. También se puede utilizar una prueba de heces para identificar la presencia de helicobacter pylori y para detectar la presencia de sangre en las heces, un signo de gastritis avanzada. Finalmente, una prueba de aliento con urea es una prueba rápida para la detección de helicobacter pylori antes y después del tratamiento. Una variedad de medicamentos pueden ayudar a los síntomas de la inflamación del estómago. Los antiácidos pueden ayudar al equilibrar los ácidos del estómago, haciéndolos menos corrosivos para el revestimiento del estómago dañado. Los bloqueadores de ácido y los inhibidores de la bomba de protones disminuyen el bombeo de iones de hidrógeno al estómago, impidiendo la combinación de iones de hidrógeno con iones de cloruro para formar el componente de ácido clorhídrico de los jugos gástricos. El resultado es un estómago menos ácido. Cuando la inflamación estomacal es causada por el uso excesivo de haine y alcohol, el tratamiento típico consiste en detener o reducir los haine o el alcohol para que el delicado revestimiento mucoso tenga tiempo de curarse. Algunas veces se usa un antiácido, un bloqueador de ácido o un inhibidor de la bomba de protones para controlar los síntomas hasta que el revestimiento se cure. Las inflamaciones estomacales, causadas por una infección por helicobacter pylori, generalmente se erradican utilizando una combinación de dos o tres antibióticos junto con un inhibidor de la bomba de protones.